no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal chicos de mi canal de youtube bienvenidos a este canal de di un solo mi nombre es saúl montes y este día voy a hacer un vídeo bastante interesante hay muchas cosas que he tenido en mente y hemos tenido con Uri en mente desde hace algún tiempo y una de ellas es hacer un viaje de hecho es algo que queríamos hacer desde hace bastante tiempo lo venimos planificando venimos buscando la manera de cómo realizarlo de manera económica porque vamos desde el salvador vamos a atravesar honduras nicaragua y vamos a llegar hasta nuestro destino que es costa rica y y a ver yo tengo un poco de experiencia con costa rica porque viví cuando estaba muy pequeño o en mis años digamos de niñez viví en costa rica por alrededor de seis a siete años de hecho mi familia casi estuvo tramitando la documentación para que nosotros pudiéramos ser residentes de costa rica pero por algunos motivos en aquel entonces no se pudo seguimos con la espinita de visitar costa rica de seguir conociendo esta tierra que es súper bonita ya me contacté con un amigo que nos va a dar un tour los primeros cuatro días del viaje en la zona de liberia allá va a estar recibiendo nos y vamos a estar en las playas de guanacaste los primeros cuatro días del viaje vamos a hacer montaña vamos a hacer playa y vamos a hacer ríos costa rica tiene todo para poderlo hacer en alrededor de bueno el tiempo es incalculable porque la gente se queda incluso hasta a vivir en costa rica pero lo interesante de este viaje a ver ya se me canso por acá la mano lo interesante de este viaje es que vamos a tener la posibilidad de hacerlo vía automóvil yo sé que van a ver algunos retos que vamos a tener que afrontar con los vehículos y las fronteras más que todo y de eso por eso voy a compartir el vídeo también o vamos a compartir esta serie de vídeos del viaje a costa rica porque desde el salvador hay una cierta incertidumbre de cómo hacer los trámites en las fronteras más que todo si llevamos vehículo o si lo queremos hacer digamos un viaje en bus o en avión que es mucho más fácil no lo hemos querido hacer en avión por las siguientes razones los costos se elevan en alrededor de un 40% cuando hacemos un viaje en avión aunque es mucho más rápido y menos desgastante eso está sumamente claro pero cuando tenemos un presupuesto de viaje reducido no podemos darnos tanto el espacio como para poder pues gastar el dinero en este tipo de transporte hay otras maneras de hacerlo más barato y una de las maneras que nosotros encontramos más baratas ya tenemos el vehículo tenemos el vehículo preparado también pero de eso vamos a hablar en este vídeo más adelante pero una de las opciones que nosotros encontramos de hacerlo más barato es viajando por carro y nosotros bueno buscábamos las opciones por autobús ok cuando la gente se va por autobús tiene un problema siempre y es si no tienes nadie quien te reciba al país donde vas es muy difícil poder movilizarte y gastas mucho en transporte en algunas ocasiones aunque los autobuses son baratos anda dependiendo de horarios de los autobuses no tienes una seguridad o una certeza de cómo movilizarte al lugar donde vayas entonces también es un poco contradictorio a veces viajar en autobús llegar en autobús o hay otra opción también que de esto quiero hablar con ustedes y es hacerlo o viajar en avión y llegar y alquilar un automóvil esta es la opción sin duda alguna de todas la más cara porque la más cara que vas a gastar en tiquete aéreo hacia el país donde vayas a ir y todavía vas a tener que gastar alrededor de 700 a 800 dólares en alquilar un vehículo en este caso en costa rica si lo que quieres es montaña si lo que quieres es playas si lo que quieres es movilizar te como ágil necesitas un vehículo alto no necesitas un vehículo pequeño en cuanto a altura porque esto te va a afectar poder movilizar hacia los lugares donde quieras ir entonces hay que llevar por lo menos una camioneta que pueda darte cierta altura esa es una de las recomendaciones que yo voy a dar en este vídeo para la gente que quiera ir por tierra a costa rica si vas de guatemala si vas de el salvador o la zona de honduras tienes que tener en cuenta que son algunos cientos de kilómetros el tiempo se puede pues alargar al doble si en la si en la frontera de nicaragua tienes problemas o en la frontera de honduras puedes casi que tener un retraso de alrededor de cuatro a cinco horas entonces hay que tomarlo en cuenta eso también necesita llevar el vehículo en perfectas condiciones generalmente en honduras y en nicaragua hay algunos laxos donde la policía de tránsito hace muchas revisiones esto con fin encontrar esto diablo señorita el cash pero si vas con tu vehículo en buenas condiciones si llevas extintor si llevas lo que en el salvador le conocemos también como mica la mica es con lo que se levanta la llanta debe de llevar una mica debe de llevar una llanta de repuesto también debes de llevar cono el que se pone cuando cuando tu vehículo tiene un problema un cono un triángulo también o dos triángulos y este tipo de cosas que son de seguridad cuando se está y conduciendo debes de tomarlo en cuenta porque es algo que si se utiliza más que todo en la zona de nicaragua y honduras la verdad es que costa rica es uno de los países más caros de latinoamérica de costa de centroamérica creo que costa rica es el país más caro de todo centroamérica por ende debes de tener en cuenta las opciones de alimentación las opciones de donde te vas a quedar también y precios que puedas pagar yo en este vídeo te voy a dar algunos consejos de una aplicación muy buena que puedes conocer en lugares muy baratos o lugares muy cómodos más cómodos incluso que un hotel si es una aplicación bastante famosa en el ámbito de la gente que anda viajando y es el bien creo que la dije bien me disculpen mi inglés es pésimo de hecho pero esta aplicación es súper buena ya te voy a mostrar por acá porque con esta aplicación puedes buscar lugares donde quedarte saber ahora si ahí estamos con la aplicación sería esta el bnb vamos a ver esta aplicación lo que hace es brindarte lugares donde quedarte de manera económica lo primero que debes de saber es donde te quieres quedar la ciudad donde te quieres quedar es importante porque de esta manera el buscador se encarga de eso de buscar alojamientos en los lugares donde vas a llegar y ver la posibilidad de encontrar una persona que esté dispuesta a recibirte en las fechas que tú vayas a poner que vas a llegar yo ya tengo presenteado algunos lugares donde podríamos ir y las fechas en las cuales podríamos estar ahí por ejemplo vamos a estar en libia en liberia en guanacaste entre el 14 al 15 de febrero es una fecha que yo puse para buscar un alojamiento de un día nada más a ver ahí empezamos a encontrar lugares ahí están las fechas en la parte de arriba y los lugares donde nos podemos quedar aquí empiezan empezamos a ver hospedaje barato este sería digamos como la aplicación no voy a detenerme mucho en esta aplicación porque lo que más quiero a ustedes es explicarles sobre el viaje pero ahí ustedes pueden ver lugares y los precios que están súper económicos 27 25 por noche 33 te puedes ahorrar más estando en un hotel muy bien chicos gracias por seguir viendo el vídeo antes que nada tengo por acá yo estoy haciendo y planificando el viaje en las fechas entre las cuales nosotros es lo más probable que hagamos el viaje y donde nos podemos quedar en costa rica y antes que nada porque hacer un planificador del viaje yo sé que muchos de ustedes estarán en contra de planificar realmente un viaje porque nos queremos dejar llevar por por el viaje por el momento pero es es siempre importante tener una vista de lo que van a hacer durante estén en el país porque de esa manera ustedes van a encontrar maneras de ser ordenados para su propio viaje viaje y más que todo también por cuestiones económicas es importante que ustedes establezcan fechas en las cuales ustedes van a estar en los lugares ok otro de los tips que te queremos dar en el canal también es si puedes encontrarte con una persona o si tienes un amigo en costa rica es súper importante tener contacto con un por lo menos un tico que te pueda echar la mano en cualquier momento que puedas necesitar esto no sólo de un tico sino del país hacia donde dirijas por lo menos tener una persona conocida en ese país que pueda llamar en cualquier momento de emergencia que sepas que te puede ayudar en costa rica también hay que tener en cuenta en nicaragua me parece también si vas en tu vehículo hay un seguro obligatorio aunque muchas personas intentan tener un seguro desde su país y viajar con ese seguro muchas veces no funciona hay que tener un seguro obligatorio de paso que desconozco el precio pero si entiendo que es un precio bastante respetable y tiene validez por un mes en nicaragua me parece en costa rica te hacen una fumigación tiene un precio también por ahí algo elevado cuando ingresas con tu vehículo a la frontera y hay otros precios relacionados a esto que también debe tenerlo en cuenta para tu viaje entonces bueno eso han sido los consejos del canal de un solo y espero que ustedes vayan a ver los vídeos que vamos a ir subiendo también de este viaje mi nombre es Saúl Montes te invito a que te suscribas en la parte de acá para poder tener acceso a más vídeos acá en el canal de un solo saludos no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo